Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén enteros y me espero que les traiga un nuevo video de Block Fruit. El día de hoy les traigo un video bastante especial, porque anteriormente en el canal les traje un video que está por acá de que mejore todas las espadas de Block Fruit. Y bueno, dije, sí, pasará lo mismo con las frutas, tendré todas las frutas. Y dije, bueno, voy a chequearlo. Entonces vine para acá, en esta partecita de acá del inventario. Como saben, tengo todas las frutas de Block Fruit compradas, que eso está en otro video de acá. Es que me gasté 100.000 Robux en Block Fruit. Y bueno, básicamente, como las tengo todas, las puedo ir chequeando. Entonces, entramos a la Kilo y ya vemos un error. El error es que no la tengo maxeada, gente. La Kilo no la tengo. Luego la Gira, luego está la Corte que sí, la Resorte que no. Hice del 1 al 700 con la Resorte, pero no la tengo subida de nivel. O sea, un fail terrible. La Oscuridad sí, la Resurrección sí, la Diamante sí, la Luz sí. Pero la nueva fruta que va a ser reworkada, que es la fruta Amor. Como saben, en la siguiente actualización la van a mejorar. No la tengo subida de nivel. Y eso es tristísimo, gente. La tengo con corazón meroso nomás. Luego está la Goma que sí, la Tengo. La Barrera que sí, la Magma que sí, la Temblor que sí, la Buda que sí, la Hilo que sí, la Pájaro que sí. La Portal que sí, la Trueno que sí, la Zarpa que sí, la Blizzard que sí, la Gravedad que sí, la Masa que sí. Y llegamos a la única fruta mítica que no tengo mejorada. Las frutas Sombra, gente. Esta la tengo que subir 300 puntos de maestría. Luego la Veneno sí, la Control sí, la Espíritu sí, la Dragón sí y la Leopardo sí. Así que bueno, gente, tengo muchas frutas por mejorar. Así que vamos a empezar. Vamos a usar el método que yo siempre utilizo. Pero vamos a ir al Tercer Sea. Así que ahí está. Aparecimos acá con todo, gente. Bueno, cuestión de la vida de esta fruta va a ser bastante fácil de mejorar. ¿Por qué razón? Porque me pide solo 75 niveles. O sea, es muy poquito. Así que creo que con estos dos bichitos que son nivel 1825 voy a poder subirlos. Así que les pego acá una Z para poder quitarle bastante vida. Perfecto. Y creo que con un poquito más de daño ya debería poder hacerlos trizas, literalmente. Acá está. Una X. Umba. Espero no matarlos. No, 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 no. Ok, y le pego con la Z. Z. Bien. ¿Ya tenemos cuántos niveles? ¿Lo subimos al toque? No, me faltaron tres puntos de maestría. Bueno, le voy a pegar a este básico así. Tuki, tuki, tuki. Tenemos todos los puntos de maestría, tenemos los 75. Ahora, ¿qué hace la kilo? Como vieron recién, la Z es un ataque en área. La Z es pumba. Pumba. A ver, ¿qué pasa si salto? Z. Si saltas, cae en picada U. 20 kilos. Lo mismo, con mucho más daño, creo. La C, lo mismo pero con más daño. Y la F, liberar. Básicamente la F es para ir hacia el aire. Entonces sería F, Z. Luego sería la F y los 20 kilos. Y así todo el rato. O sea, la verdad que es una locura. No sé si me entra más altos T es, más daño hace. A ver, vamos a empezar con 10.000 kilos. 2, 4, 4, 6. Ahora vamos a hacerlo de una altura súper alta. 2, 4, 4, 6, ¿eh? Acuérdense. 2,400. A ver ahora. 2,400. Es lo mismo. Pero la X hace más daño. 2,900. Y la C, la C hace una banda. O sea, un buen combo sería Z, X, C. Literalmente el combo de kilos sería ese. Z, X, C. O sea, sería un combo súper cutre. Pero se puede hacer, creo. A ver, vamos a probarlo. Z, X, C, Z, X, C. Es un buen combo y le hice muchísimo daño. Esto para Pepe debe ser curioso porque es una deleteada increíble. O sea, 7.000 de vida es la mitad de vida que tengo yo. La siguiente fruta que me toca mejorar es la fruta gira. Que es lo mismo que la anterior. O sea, me faltan muy poquitas habilidades así que vamos a subirla. Y por cierto, esta fruta me dijo Rajo que estaba rotísima. Vamos a subirla de nivel. Bien. Ya tenemos todas las habilidades. No, me faltan un poquito más. Ok, me faltan dos niveles. Dale, por favor. Tenemos todas las habilidades, gente. Tenemos la Z que ya la vimos recién que es un ataque ahí repiola. La X es un tornado así. Y luego la C es un bombardero giratorio. Que la toco y la tiro. Esto está con auto aim, según me dijo Rajo. Y la F está para volar básicamente. Entonces el combo sería F, X, Z. Y luego ya la C para rematar. Que voy a tirarla así nomás. Es que va con auto aim. Esta fruta está rotando. La siguiente fruta es la fruta resorte. Ahí está, ahí está. Tengo malos recuerdos. Sigo pensando que esta fruta debería tener un click. Y que el click debería ser como la Z que tira un coso hacia adelante. O sea, literalmente para mí esto debería ser el click. Literalmente. No tiene sentido que no lo sea. Bueno, empezamos. La Z. Primero que nada, lo que hace es ponerse un resorte en la mano y hace Pumba. La X te pone resorte en las piernas y ataca. La C, cañón de muelle. Te pone resorte en las patas, sube para arriba y para abajo. Está bueno. Y la V, esto te juro que no la sé controlar. Pero lo que hace es esto. Una locura. O sea, está buena. Literalmente está buena. Miren, lo voy a poner acá en esta esquinita. En esta parte lo voy a hacer. Que puedo rebotar por todos lados y queda re épico. No. Acá, en esta esquina. En esta esquina queda re épico. O sea, está muy buena. Mientras más pega, más daño hace. Obviamente. Mirá eso. Mirá eso. Le hice 5.000 de daño con eso nomás. Una fruta, por Dios. Bueno, vamos a cambiar una fruta que no tenemos todo el día. Ah, y la F es un salto. WTF. La siguiente fruta es la fruta pico. Que me faltan dos habilidades nomás. Ok, Z. Amigo, parezco overhaul. Vamos a ver las habilidades de esta fruta. Empezamos con la Z. La Z lo que hace es sacar un pico. Repiola. Y si nosotros mantenemos apretado el pico. Hacemos esto. ¡Bum! Enorme. Ahora, la pregunta del año. ¿Nos podemos mover mientras hacemos eso? No. No podemos. Vamos con la X. Torbellino. Ya lo vimos. Apretamos la X. Nada más. Y hacemos un montón de cosas. Vamos con bola puntiaguda. Apretamos la C. Y voy girando como re loco. Nah, está buenísimo, amigo. Y luego está bombardeo de espinas. V. Lo mismo que la Z, pero hacia adelante. La siguiente fruta es la fruta... La fruta amor, gente. Que es la siguiente en ser reborqueada. Tiene 100 puntos de habilidad. Y me gustaría saber cuánto tiene la que vi en Twitter. Miren, gente. La que está en Twitter es esta de acá. Tiene 150 puntos. Así que vamos a subir la 150. Y luego ya seguimos. Gente, el orfine estoy a punto de tener la fruta. No se saben lo que me costó. O sea, con estos enemigos de acá me costó. Me quedé a un nivel solo, en serio. Bueno, vamos a probar la habilidad. Ya lo tengo a todo. Y lo que queríamos ver es la habilidad. La Z ya la llevamos a un corazoncito con las manos. Y hago... ¡Pum! Cafachero. Y hace daño. La Z. Flechas de prisión. Hago un arco de esto y... ¡Pum! La C. Atracción irresistible. Me tiro un peito. Y lo congelo. Lo hago de piedra. Ojo con eso. O sea, literalmente miren. O sea... Las flechas también lo hacen de piedra. Ahora que me cuento. Todo lo hace de piedra. O sea, hasta la Z. Los tunea. O sea, está muy roto. Y luego la V para rematar. Me pongo modo esquizo. Y hago... ¡Pum! Te dejé loco, ¿eh? Ok, vamos con la última fruta de todas que me falta. Es la fruta sombra. Son 300 niveles. Y me costó 150 con esta me voy a querer matar. Vamos a subirla a una isla adecuada. Si no estoy mal, esta fruta en la noche es más fuerte. Dejenos por los comentarios si estoy equivocado. Pero creo que tengo razón. Esta fruta por la noche es más fuerte, gente. Bueno, gente. Acá vinimos a una isla adecuada. Lo siento que me voy a tardar un montón. Pero igualmente voy a poder subir la fruta bastante rápido. El nivel. Así que vamos a atraer a estos enemigos. Y vamos a usar el mejor truquito para farmear. Que es básicamente esto. Con esto. Y los rematamos con la Z de mi habilidad. Que está bastante píbal. Así que bueno, vamos a hacer este truquito. Estamos de pana porque literalmente no hay otra manera. O sea, voy a tardar 40 años. Bueno, gente. Estaba farmeando. Después tiene. Vamos a probar las habilidades. La F ya vimos que es como un vuelo. Que si paso por un enemigo le hago daño. O sea, está buenísimo. Segundo. Tenemos la Z. Que es rebelión de sombra. La podemos usar para movernos. O para pegarle a un enemigo. Si le pegamos le hacemos este daño increíble. Luego tenemos la X. Nido de sombra. Que lo que hace es básicamente lanzo algo. Y es un nido de sombra. El cual como lo dice. O sea, tira algo y explota. Y hace un montón de daño. Está bastante buena. Ahí vamos a probarla de vuelta. X. O sea, está buenísimo. Miren. O sea, hago esto. Y ahí adentro hace daño todo. Luego tenemos sangre de pesadilla. Vamos a probarla. Sangre de pesadilla. Lo que hace es como un agarre. Así que hay que tener eso en cuenta. Es un agarre. Ahora lo vamos a probar de vuelta. Se lo voy a tirar a este pie que me puso. ¿Qué onda? C. Lo agarramos. Y lo destrozamos. No hace tanto daño. Luego la V. Tenemos que tener el medidor de umbra. Y tiramos la V. Y explotamos así. Y hace un montonazo de daño. A todos los enemigos que estén dentro del área. Es una barbaridad el daño que hago. O sea, miren como los estoy matando. Y acá si tiramos la X. La Z. La C. O sea, literalmente. La X. Todo podemos hacer una barbaridad de daño increíble. Y eso que no he utilizado la F. Que para mí. Está muy roto. O sea, la verdad. Esta fruta está buena. Para PP. La recomiendo mucho. Bueno. Ahí terminamos de subir todas las frutas de juego por fin. Así que espero que les haya gustado. Dejen su like para llegar a 7000 likes. Y nos vemos en el siguiente video. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!